Música Bueno, esta canción es una versión de las Vulpes, que no sé si la conocen, pero la canción que versionamos se llama Pukis de plástico, la nosotras la hemos actualizado un poco a la hora, para esos varones que no nos ayudan nada y que no nos hacen, bueno, por lo menos no se quitan como de en medio para que podamos hacer nuestra lucha feminista, ¿vale? Y nada, para ello. Música Machos aliados, vais a morir, más te he construido, no me pides así, en el 8 de marzo más, el primero, gritas más que a nadie, el más feminista del mundo entero, y sois pura voz, sois pura voz, sois pura voz, sois pura voz, Música Llevas tatuado el símbolo feminista, que ser el novio modelo está, el primero en mi lista, más te abierto y comprensivo, todo el fin, el cual son palabras con la E, menuda hostia te voy a meter, sois pura voz, sois pura voz, sois pura voz, sois pura voz, Música Música Machos aliados, vais a morir, más te he construido, no me pides así, en el 8 de marzo más, el primero, gritas más que a nadie, el más feminista del mundo entero, sois pura voz, sois pura voz, sois pura voz, sois pura voz, Música Música A ver si se ponen las filitas, se se ponen las filitas, bien, bien.